Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian Guimarães y me llamaste a su canal. Bueno. Ok. Ok. Oh yeah. Ok. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian Guimarães y me llamamos a Instagram y nos encontramos aquí en nuevos videos de FIFAMUILIA. Hoy vamos a jugar temporadas. Hola. Hola. ¿Qué tal? bueno chicos hoy nos encontramos aquí en temporadas hoy vamos a intentar hacer un video de temporadas ok pero que hace tonto no 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 perfecto chicos vamos 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 ok 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 diop no diop no me la quita esto es un quita y una se la quita y otra se la quita este partido va a durar para siempre entonces no 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 me cachis pero que va a marca gol que va a marca gol mira como lo sabía y gol aquí no 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 ay no este me da tirada vale a seco toma 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 así es como se para un penal pero qué es eso no chicos faustin ya está en su lugar y le la sacamos que faustin la vale y perfecto muy bien muy bien perfecto si corre faustin vamos faust 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 pegué le pegué le faust vamos y el micro aquí vamos chicos un golito más coye eso siempre pasa ¡Perfecto! ¡Ou! ¡Ou! ¡Qué mala suerte! ¡Ou! 41 minutos 100 minutos de video ¡Ou! ¿Todos han podido o será drop? ¡Ja ja! Ok Puedo hacer Ok 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 Oden De Vasilina Bueno chicos ¿Tenía tiempo que no subía videos? Lo sé Porque no podía, no tenía tiempo 3-0 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 4-0 4-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 5-0 No No 4-0 3-0 No, por ahí arriba viene uno. No, no, no. Muy bien. Téngale. Dios. Luego, si es que me deja... Oh, penal. Ay, no. No, en esto soy malísimo. Quítate. Uy. Oso. Tírate. Bárrate. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Perfecto. Hay uno aquí. Hover. Hover. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué me estás diciendo? Dejen me mover esto hacia acá. Dije hacia acá. Ahí. Bueno, chicos. Este, aún este en mis videos, me están preguntando si, cuál canal de grabación uso yo. Y ya lo he dicho como tres veces. Creo que después de haber hecho ese video, creo que le dije prácticamente los demás. Y tuve que hacerlo otra vez. Y tuve que hacerlo otra vez. Como antes que quedas feo. Feo, feo, feo. Hacia la imagen de él. Eh. Igual, ya vamos a terminar. No, no lo agarras. Perfecto. Pero, ¿qué haces? Loco. Me va a manacar muy. ¡Qué malo! Chicos. El micro. Aquí. Rápido, antes que este llegue. No sea, retromongue. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo, men? ¡Deja de ju... ¡Pupín! Me da igual. ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué pasa si hago esto? Está presionado, pero... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gol! ¡No! Sí. Sí. Ganamos. Bueno. Bueno, este, los que están viendo, este, les recomiendo, les recomiendo que vayan, este, al canal de mi prima, que lo tendrán en la descripción. Disculpen. Lo tendrán en la descripción. Ok. Ya regresamos, chicos, es que algo pasó. Me da igual. Me da igual. Ok. Ok. Cañón. Oh. Bueno. Vamos a este a mi equipo. Yo creo que vamos a... Ok. Vamos a cambiar de táctica a una ofensiva. No. A una ofensiva. Con un 3-5-2. Mentira. Tácticas. Equilibrado. Y nos vamos con el 4-2-2. Este... No tengo más nadie... No. Bueno. Ahora vamos a que... A ver artículos. Tengo un montón de jugadores que los podemos vender. Confiéndense. 500. Vamos a abrir estos 5 sobres de trofeos. Mostrarlo todo a planes. Temporadas. Chicos, ya que se me va a caer a la red, creo que voy a tener que cambiar de juego. Sí, chicos. Creo que... Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Dios, lo sabía. Bueno. Bueno, creo que vamos a meter ese Warseifer. Vamos. Yo como lo sabía. Chicos, les dije todo. Se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer el internet. Y toma, se me cayó. Y mira que tengo las... Mira que tengo las... Casi las 4 barras enteras. Bueno, este... Ya tengo este... Un nuevo teléfono. Eso es bueno. Que lo tengo ahí, pero no puedo poner el 2.0. Bueno. Debería intentarlo poner, pero... No, no puedo entrar. Vamos a hacer una captura de pantalla. La captura de pantalla. A segunda, la captura de pantalla. La captura de pantalla. Ok, vamos. Allá, chicos. No sé si ustedes lo verán laguillado. Pero yo sí. Ay, que va a ver el estorio. Todo. Bueno. Vamos a jugar los juegos que tengo. Y el... Y ahorita pasa... Creo que voy a cambiarme en Geometry Dash. Dios, claro. No se puede jugar así. No se puede jugar con lag. Cambiamos de per... No sé decirlo, chicos. No me... No me juzguéis. No me juzguéis. Soy un niño. Soy un niño cualquiera. Todo el mundo se equivoca, por cierto. Bueno, vamos. No me va con nada de lag. Creo que está un poquito fuerte. Ahí. Ahí. ¿Cuánto silencio, no? ¿Por qué? Porque estoy concentrado Este, la puedo grabar Se me ha olvidado ponerla Aún no me juzguéis Vámonos Ok, vamos rápido Ay no, 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 no No comencemos Este se me va pésimo en video Aunque en el que nos lo pasamos el día todo Pero se me iba bien Pero es que Yo estaba practicando Grabando y me fue pésimo Pero como que grabando No, si está bueno Grabando así yo solo Para mí solo Mentira Se lo envío a un amigo Que lo borré Que lo borré el video Vengo como si me va de pésimo Chicos, creo que hoy Hace un corte Bueno No, 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 no 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 Corte Chicos Por fin Ya me lo pasé Sin exagerar Dure 15 minutos Intentando pasándomelo No sé por qué Se me fue tan mal No entiendo A la primera Chicos Ah no La segunda Vamos Disculpen Ahí Ok Vamos aquí Que aquí se me va Mejor Que la última Chicos ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan Esa vez? Una llave Chicos Una llave Tenemos una llave Ok Ok Estamos cerca Del fin No La pila La pila Resiste Con la izquierda Con la izquierda Chicos Y yo soy derecho Oh Dios Aquí me cambio A la derecha Ya me cambié Ahí se me va Mere� ¿Se acuerdan O Dios No Dios, ahí se me va Pésimo No sé si me lo vaya a pasar O tendré que hacer otro corte Aunque todo el mundo Quiere verme follar Ok, vamos Todo el mundo no Mis 11 suscriptores Quiero hacer un especial No, se me iba bien Chicos Este, como ganar muchos solbes Bueno, este, muriendo mucho Al final Porque este Luego este Muriendo otro Un poquito más Un poquito después De lo que hayas muerto antes Y así ganas muchas más orbes Así podrás comprar en la tienda Del perrito Yo ahorita tengo más de 500 Orbes Ahorita Lo mal es que esto no se puede dejar presionado Como a mí me gustaría Dios Por la tontería del día Dios, ahí se me iba bien Si hubiera dejado un poquito Dios Dios La música La música Es una cosa llena de pica Pero Pues ya llevamos 26 minutos de vídeo Esto creo que es mucho ¿Qué? Ya voy Chicos Por fin Ya me lo pasé Striker Este me gusta Creo Chicos ¿Se acordáis de este? Espérense Que me estoy arreglando Me he comado Y estamos aquí Vamos a intentar pasándolo ¿Qué te pasa, Cristian? Uff No 80% ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué te pasa, Cristian? ¡Muchas Las ¿Qué te pasa, Cristian? ¿Qué te pasa? A » emer Eh No Tranquilo, Cristian Tranquilo Ah, ya se vuoi che stai perdendo Ahora si Se los dije Con este color es el mejor Es el mejor Enverso, este era el de Si Este es bueno Pero la banda sonora no le pega Pero es buena la banda sonora No digo que era mala Pero es buena No le pega nada Oh dios Estaba en el noventa por cierto Literalmente Chicos vamos a ver si vamos a una meta De dos likes Y lanzo Otro video así combinado Como este Me lo paso Entonces Dos likes Y Y lanzo Combinado Ok Bueno Comenzamos mal Este nivel Si me preguntan cuando voy así directo No lo sé Aún estoy buscando en videos de youtube Tutoriales Y eso No Con esta nave no Prefiero la otra Que era Tic Tic Esa nave Me tiene una mania ahí En ese lugar específico La nave siempre Yo siempre morimos Ok 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 ¿Cuántos minutos llevo por ese? 31 Bueno Bueno ya estamos llegando al final Bueno ya estamos llegando al final Pues nada chicos Espero que les haya gustado muchísimo Sabréis Una meta de dos likes Y repetimos cosas así Chau 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 Chau